Tengo una muñeca que me pide que la UCI que la mueva para arriba y para abajo Tengo una muñeca que me pide que la UCI que la mueva para arriba y para abajo Que bien te ves muñeca, voy a ir a la risoteca, conmigo estoy más a tu beca Que bien te ves muñeca, pero me tienes a secar, y yo voy con esa feca Que bien te ves muñeca, voy a ir a la risoteca, contigo estoy más a tu beca Que bien te ves muñeca, pero me tienes a secar, y yo voy con esa feca Hello McDonough, rompe el suelo Leona, enséñame tu furia y encima de mi tecona De lo rico que el rugue siento que mi oreja entona, quiero correr por su pista cien millas como en Daikona Todo lo menos verde, usted se ve de lo más chulo y naki, me provoca besarle la boca y darle un naki Por si no sabías yo soy champ, le puedo ser ñoqui, de la misma forma fácil llamar pa estos trotis Hey yo mamá, hacemos lo que quieras de tu fula chan piqui, tu sabes como soy, me gustan las cosas friki Toma una piqui, que ya te cogí el triki, pero hasta ahí llegamos No me vengas en un jiki, ok Ella es mi payaguan, y yo su Obi-Wan, ando con fusiles de mano como un talibón Ella quiere que yo la roce, la provoque y destroce, y cara que le mete en diferentes poses pa' que goce Que bien te ves muñeca, hoy llame en la enzoteca, contigo estoy más alto peca Que bien te ves muñeca, pero me tienes a cerca, y yo voy con esa feca Que bien te ves muñeca, hoy llame en la enzoteca, contigo estoy más alto peca Que bien te ves muñeca, pero me tienes a cerca, y yo voy con esa feca El mal duro es un perreo pa' romper cintura como en los 90 Malos tiempos en que Baby Rata compró la cuarenta En esos tiempos se jangueaba por rapper y en Bellini Fumaba más papeles, no existían los filis Malos tiempos en que había carita alegre en el cruce Malos tiempos del Loki y del pájaro loco en puerta Yo trabajé en Kentucky, mira si el mundo da vuelta Ahora viajo al mundo y por hecho cobro más de treinta Para, 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 ella quiere otra vez Ella me dijo que la embarra en baba Que está caliente como lava Leni, pastic, queso, dulce de leche con vallaba Sado masoquista, sexualmente mi esclava Soy el tapete en el género Las llevo al lado oscuro, las pego al muro Y el cheque si están viendo el floruro Les pido firme, pa' que sientan y las torturo O me dicen que me aman Sí, ajá, seguro Que viento ves muñeca, venga de la discoteca Contigo estar más altopeca Que viento ves muñeca, pero me tienes a secar Y yo voy con esa feca Que viento ves muñeca, venga de la discoteca Contigo estar más altopeca Que viento ves muñeca, pero me tienes a secar Y yo voy con esa feca Sin competencia Tengo una muñeca que me pide que la música Que la mueva para arriba y para abajo Tengo una muñeca que me pide que la música Que la mueva para arriba y para abajo ¡Ajá! ¡Hey! ¡Flo! ¡O mil! ¡Tainy! ¡Iniscutiblemente! ¡Ustedes van después de nosotros! ¡Esta es la verdadera máquina! ¡Esta es W White Familia! ¡Hey! ¡El verdadero químico! ¡Mejor que ella no lo hace a ninguno de ustedes! ¡Y mejor que ella ni soñando! ¡Y mejor que ella no lo hace a ninguno de ustedes! ¡Cantadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad?" Gracias.